¿Qué es el tema del narcotráfico? Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso que se llama Techo Propio y que es un proyecto que pertenece justamente al diputado provincial Maximiliano Puzaro. La idea es que como mucha gente se embarca en, a lo mejor, el pago en cuotas de un electrodoméstico o de, a lo mejor, algún tipo de enser que necesite para su vivienda, llámese un aire acondicionado, una pileta de natación, cualquier cosa. Como la gente se embarca en este tipo de posibilidades de pagar en cómodas cuotas, podríamos decir, un electrodoméstico, un teléfono o lo que sea, una computadora, también se puede hacer lo mismo con una casa. Entonces, este es el proyecto que explica Maximiliano Puzaro. Nosotros apuntamos a la provincia de Santa Fe a devolverle el crédito hipotecario a los santafesinos, crédito hipotecario que se cortó en nuestra provincia y en nuestra república desde el año 98. Hoy, si vos tenés un recibo de sueldo, tu grupo familiar gana 6.000 o 7.000 pesos, o 8.000, tenés acceso a comprarte una moto en 48 cuotas, tenés acceso a comprarte un LSD en 48 cuotas, tenés acceso a comprarte un auto en 84, pero no podés tener acceso a tu vivienda y terminás pagando muchísimo, pero muchísima parte de ese sueldo, de ese ingreso familiar, en alquileres que en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina están altísimos. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Generar un fideicomiso provincial que le devuelve el crédito a los santafesinos, entendiendo una herramienta fundamental para volver a construir viviendas a la provincia de Santa Fe. Entendemos que en función de los recursos que podemos juntar por año, se pueden construir alrededor de 2.500 viviendas y como apuntamos centralmente a que haya una alta tasa de recupero, como es el Procrear, que tiene una tasa del 95% de gente que pague el crédito y que devuelve el dinero que le presta el Estado, apuntamos a que lo administre un banco, un banco privado. Nos gustaría, por supuesto, que lo pueda administrar el Estado de la provincia de Santa Fe. Sabemos que a veces por los compromisos que tiene el Estado es más ineficiente administrando este tipo de cuestiones, por eso pretendemos o pensamos que lo pueda administrar el agente financiero de la provincia de Santa Fe y de esa manera recuperar gran parte del dinero que el Estado presta a los santafesinos. Bueno, nosotros vemos que los casinos de la provincia de Santa Fe son grandes extractores de dinero de nuestra región, fundamentalmente. El casino de la ciudad de Santa Fe, el casino de la ciudad de Rosario, el casino del pueblo de Melincué, del sur de la provincia de Santa Fe. Son empresas foráneas o empresas internacionales que vienen a nuestra región y se llevan cientos de miles de millones por año, aunque parezca mentira, pero es así. Son empresas que no invierten un solo centavo aquí, se llevan el dinero de los santafesinos máximos y a veces pasamos por el casino de aquí, de la ciudad de Santa Fe o de la ciudad de Rosario, vemos la cantidad de motos, la cantidad de autos humildes, de personas que están jugando desde muy bajo horario. Le queríamos tocar la ecuación financiera a los casinos y armar el fondo desde ahí. Pero lamentablemente existe una ley, que es la ley de casinos a la provincia de Santa Fe, que por 30 años no se puede tocar esta ecuación financiera. Y estudiando legislación comparada vimos que la provincia de Córdoba tiene un novedoso tributo que es el impuesto a la apuesta. El impuesto a la apuesta consiste en que todos los apostadores que juegan a los casinos de Córdoba, cuando van a cambiar sus fichas, el casino les retiene el 5%. Y con este 5% se constituye un fondo que en la provincia de Córdoba financian un programa que se llama PICOR, que apunta a incluir a niños y niñas a los comedores escolares y a la educación primaria. Nosotros pretendemos crear un fondo similar a la provincia de Santa Fe, que los casinos auspicien de agentes de retención. También que tal vez con este impuesto desincentive el juego a la provincia de Santa Fe, si sirve para eso mejor. Pero fundamentalmente lo que pretendemos es armar un fondo de 200, 250 millones al año que nos permita armar este fideicomiso. Y con una alta tasa de recupero, si nosotros pensamos que en los próximos dos años podemos construir 2.500 viviendas y con una alta tasa de recupero podemos pensar que en los próximos años podemos construir las 20.000 viviendas en la provincia de Santa Fe. Nos motiva este tema porque creemos que es el principal o uno de los principales temas de agenda que tiene la provincia de Santa Fe. Inseguridad, narcotráfico, viviendas y estado de las rutas provinciales. Para todo tuvimos iniciativas, pero creemos que esto es sumamente importante. Miren, la provincia de Santa Fe es un esfuerzo enorme a través de la Secretaría de Hábitat para lograr viviendas, terrenos para los santafesinos. Pero indudablemente necesitamos más recursos. Máxime que el Estado Nacional no nos ha cumplido los compromisos que tenía con la provincia de Santa Fe. Sobre el Plan Federal 1 que firmó Jorge Obey con el ex presidente Néstor Kirchner, sobre 9.000 viviendas vinieron 2.200 viviendas. Y las 7.000 viviendas restantes que tenían que venir cuando ya el Frente Progresista ganó las elecciones en la provincia de Santa Fe, no vino ninguna. Y tuvieron que terminarse este plan, este programa nacional con fondos de la provincia de Santa Fe. Le insumió muchísimos recursos a nuestra provincia. Después estaba firmado el Plan Federal Número 2 para la provincia de Santa Fe. 7.000 y algo viviendas, no vino ninguna tampoco. Tal vez porque los santafesinos pensamos diferente mayoritariamente. Entonces estamos convencidos que tenemos que empezar a pensar mecanismos para poder financiar las políticas de Estado que queremos llevar adelante. Y esto es una política de Estado. Nosotros decimos cuántas necesidades habitacionales tenemos en la provincia de Santa Fe. 80.000, 100.000, 120.000 se habla. No alcanza a cubrir esta política que nosotros pensamos. Pero si la pensamos para los próximos 20 años, sí. Y creo que en política tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en políticas de Estado de 20 años. Y creemos que esta es una muy importante iniciativa. Porque es la vivienda, por un lado, contra el juego. Y creemos desde nuestro punto de vista ideológico que esa ecuación cierra perfectamente. Más informaciones en el desarrollo de nuestro panorama de noticias. Más temas y más actualidad. Tiene que ver nada más y nada menos que con el paro de actividades que está llevando adelante. Desde el día de ayer, desde las 0 horas del día lunes, los empleados municipales de la ciudad de Rufino. Hoy hubo una nueva asamblea. Solo se cumplió en el día de ayer y en la mañana de hoy, hasta las 12 horas en que se retiraron los empleados municipales de todos los sectores de la administración pública local a el sindicato de trabajadores municipales. Porque allí, a las 13 horas, se desarrolló esta asamblea que ustedes están viendo en imágenes. Asamblea esta que dio como resultado lo siguiente. Ante la falta, obviamente, de respuesta de parte del Ejecutivo de más dinero aportado a las cuentas de las cajas de ahorro, más allá de que el Ejecutivo dijo que a medida que se vaya ingresando dinero se iba a ir incorporando a las cajas de ahorro, los empleados municipales han recrudecido, y el Citrán en particular, la lucha, en vez de minimizarla, en vez de flexibilizarla, la han recrudecido mucho más. Y en esta asamblea se decidió lo siguiente. Punto número uno, 48 horas de paro, por tiempo indeterminado, que ya está decretado, 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo. Segundo, movilización para el día viernes, desde la terminal, saliendo desde la terminal de ONU, es decir, podríamos decir, saliendo del corralón, para ser más claro, hasta el Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante termina en el municipio de nuestra ciudad. O sea que va a haber una amplia recorrida, alrededor de las 9 de la mañana sería la movilización que se va a realizar desde la terminal hasta la municipalidad de Rufino. Va a haber ruido el viernes. Pero esto no es todo. Hay muchísima preocupación y se puede poner mucho más difícil la cosa, como consecuencia que el Departamento Ejecutivo Municipal habría decidido, y de eso se habló en esta asamblea, dejar sin actividad, hasta que se cumpla la medida de fuerza, que termine la medida de fuerza, dejar sin actividad a los eventuales, es decir, a los trabajadores por día, o jornalizados, o semanales, como ustedes quieran llamarlo. Que son una cantidad muy importante, que son los que cobran todos los viernes, y como consecuencia de esto, si no trabajan, no cobran. Esto seguramente va a ser un tema de tratamiento en las próximas horas, y hay muchísima preocupación por parte de estos trabajadores que viven prácticamente al día, podríamos decir. Así que bueno, esta es la situación que se ha planteado, estas son las nuevas directivas del CITRAN, y desde la Municipalidad no hay prácticamente ninguna novedad. Se ha pedido un nuevo adelanto de coparticipación, se ha pedido un ATN al Gobierno Nacional, no sabemos si se va a lograr, si no se va a lograr, si van a tener suerte, si los van a escuchar, pero verdaderamente hay muchísima preocupación, y esto se va a recrudecer mucho más, mucho más. Es probable que para el próximo mes no es que se va a poder pagar un 20%. No creo que se pueda pagar el 20%. Va a llegar un momento dado en que no se va a poder pagar nada, absolutamente nada. Obviamente ni siquiera el Intendente Municipal se aproximó al Consejo Deliberante, porque sabe que también en el Consejo Deliberante no le van a dar todas las prerrogativas, todos los beneficios que le han dado en otras oportunidades, porque ya el mismo concejal Abel Natalio Ratanzi, en la última sesión extraordinaria que se hizo, en donde se le otorgaron los 120.000 pesos, recuerdan ustedes, de vivienda, dijo que era la última vez, y que no había más posibilidades. Bueno, aparentemente lo están cumpliendo. Señores, vamos a recordarles, entre otras cosas, algunas pequeñas informaciones, como por ejemplo, está ya la fecha del día del maestro, del acto oficial del día del maestro, va a ser como todos los años, por supuesto, en Plaza Sarmiento, y contiene la siguiente programación, a las 10 de la mañana del cementerio local, la realización de un homenaje, con una colocación de una ofrenda floral, en el plaquetario, que recuerda justamente a los maestros, en el boulevard central del cementerio de nuestra ciudad, a las 10.30 el acto central en la Plaza Sarmiento, y el día domingo a la mañana, la misa de, digamos, de recordación o de cuerpo presente para los fallecidos, para los maestros fallecidos. Va a haber, como todos los años, el homenaje a los recientemente jubilados docentes, el homenaje que, como todos los años, realiza el municipio, y además recordar que hay una actividad que está organizada por la Biblioteca Municipal José Ingenieros para el festejo del mes, podríamos decir, del maestro y también del estudiante, que es una actividad que tiene un costo. De todas maneras, igualmente, como la biblioteca está cerrada por el paro, hay un cartel justamente que indica que pueden golpear, por lo menos hasta el día de hoy era así, no sé mañana que no va a haber persona, que no va a haber nadie, probablemente haya gente de la comisión directiva, y recordemos que se trata de un lunch que se va a hacer en el Club Español el día 11 de septiembre a las 19 horas y el costo de la tarjeta es de 90 pesos. Se encuentra la venta, reiteramos, en la biblioteca. Organiza la biblioteca y José Ingenieros y la Dirección de Educación de la Municipalidad de Rufina. Y otra de las informaciones importantes es que el próximo 16 de septiembre a las 9 de la mañana la Comisión Directiva de la Asociación Civil Biblioteca Popular Brigadier General Stanislav López ha convocado a la Asamblea General Extraordinaria que se va a realizar en la sede de calle Domingo Ferrari 480 y el Colegio Superior número 50 el próximo 16 de septiembre a las 9 de la mañana. Señores, con estas informaciones vamos a ir cerrando nuestro panorama de noticias con la esperanza de que las cosas mañana se aclaren un poco no solo el clima y el cielo sino también el panorama sindical, político, económico de esta ciudad. Los despedimos con la información climática. Datos del Servicio Meteorológico Nacional para hoy nuboso, vientos del sector sur de a poco mejorando hacia la madrugada despejado con algo de nubes dispersas para mañana 8 de mínima y 18 de máxima y el jueves nubes dispersas vientos del sector suroeste leve ascenso de la temperatura 5 de mínima 20 de máxima. Farmacia de turno hoy hasta mañana a las 8 de la mañana Farmacia Guaragna ubicada en Meunier 90 Y ahora sí como siempre le decimos ustedes pueden seguir permanentemente en la sintonía de Canal 8 a través de nuestra página en internet www.canal8rufino.com.ar a través de las redes sociales en Facebook o en Youtube nos van a encontrar con toda la información allí van a encontrar las notas los reportajes los informes las coberturas especiales y por supuesto no sé si va a estar en internet en Youtube el partido lo van a colgar en internet el partido en el que Jorge Ñubri que fue obviamente reproducido hoy partido y festejos hoy a la tarde lo van a poder ver también en internet lo pueden encontrar en internet para desmenuzarlo y analizarlo donde Jorge Ñubri asciende a la primera división A yo estoy más contento con eso también ahora por lo menos vamos a tener la posibilidad de cargarlo a Matins porque antes no podíamos decir nada el único que podía decir algo era esportivo ¿no? claro bueno ahora por lo menos nosotros vamos a poder decirle algo a Matins pobre Matins saludo muy especial al amigo Fabian Loco que ahora tiene tremenda tarea con el baile de los estudiantes de eso vamos a estar hablando seguramente en las próximas horas señores nos estamos despidiendo muchísimas gracias por su tiempo que tengan una buena noche hasta mañana Más broma Más broma Más bromas más broma que sienta